El Alcoraz El Alcoraz Este es el equipo visitante para el partido de hoy Nos va a esperar una verdadera batalla en la mitad de la cancha Se repite el 4-5-1 que usa el rival Así que tenemos muchísimos mediocampistas de ambos lados Se ha movido la pelota Y llegó el momento tan esperado Árbitro, empieza el partido Luisinho Mosquera Pulido Han regalado la posesión Nada de eso va a andar comprando el árbitro Siga, siga Ahí se viene, la va a tener Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Gran corte defensivo Fácil recuperación del balón Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Marca la falta el árbitro Abra tira libre Lo que sí es que no va a sacar tarjeta parece Yo no creo que vaya al arco este tiro Es una buena oportunidad para tirar al centro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Adrián González Esto puede terminar en gol Esa pelota es buena Cuidado Balón al poste lejano Se saca la pelota de encima Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Hay peligro en el pase Ojo Cuidado que puede Buen disparo La colocó Colocada y afuera Bueno, si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal que quedó Dentro del estadio Juan Carlos Adrián González Keidy Baré Ahí van las pelotas en el área Mueven las pelotas Con mucha tranquilidad Adrián González Cuidado con esto Puede ser Como robarle un caramelo a un niño ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí le llega el apoyo Ojo con este pase Y ahora Regalado el balón Adrián González Balón interceptado Han completado la jugada Llega cortando bien Y recupera Los equipos No se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando A ver Quien se lleva El gato al lado No hay duda Sobre esto El tiro libre Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima Le dice Camilo Pero al vestuario Mosquera 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 Pulido Juegan por el carril de afuera Hacen un gran trabajo Para sumarse todos Atacando Pase bastante peligroso Juan Carlos Adrián González Grompos Si puede ser Muy buena pelota Se eleva Para mandar el cabezazo Abajo Mario Y no se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Mosquera Esto puede terminar El gol Ese buen cintro Era bueno El cintro Ahí está El árbitro nos dice Que se termina El primer tiempo Esto está Nada para nadie 0 a 0 Ha terminado La primera parte Sin goles Arrancamos Todo igual Es de nuevo En la segunda parte Interceptando el pase Atento Que parece buena De que puede mandar El cintro Puede Pero Esa pelota Es buena Cuidado Oportuno Cruce Juan Carlos Adrián González Bien Van por fuera Para buscar espacio Por dentro Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Cuidado Que puede terminar En gol Hay peligro En el pase Ojo Se ha cruzado En el camino De la pelota Ahí va la pelota En el área Y le pega Con un tubo Muy buena Trajada Del arquero Y la verdad Que en tiempo Suplementario Fernando Una parada De esta Es importantísima Esta jugada Podría terminar Le da en gol ¿Será que se viene El gol ahora? La tiene pegadita La raya David Ferreira Tapa el arquero Y sigue el juego Y la gente Pero muy disgustada Con el árbitro Que no le ha cobrado El penán Transporta el balón Katie Vare Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una Una pelota Regalada Buena intercepción Katie Vare Regalado el balón Hay falta Y la señala Bien el señor Referee Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Llegó el cabezazo Muy buena La atajada Hay un tiro De esquina Y subirán Todos Para buscar El gol De la ventaja Va la pelota Desde el córner A la olla Se arreglaron De alguna manera Para detenerlo Diego González Adrián González Se viene El bomboso Un empate Que no le gusta Miquel Rico Gromposo Si puede ser Ahí lo tienen Un espectáculo Moven la pelota De un lado a otro Es que están Venciendo el balón Responde bien La defensa Ojito Es una gran bucha Era bueno El centro No lo aprovecharon Quedan Ocho minutos Por jugarse Luis Si fuera Por la afición Este empate Ya se hubiera Roto Okazaki Alfred El dialle Juan Carlos Fácil Recuperación Del balón Han regalado La pelota Keidy Bari Adrián González Esto es como En el patio Del cole Gol gana Y se viene En el ataque Esa pelota Es buena Cuidado Cuidado Con esto Y puede ser Y con elegancia Revienta la pelota Alfred El dialle Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Tudo Termina Tablas